Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a esta hora, seis veinte de la tarde. Bueno, ya hemos quedado sobre las seis, pero usted sabe siempre hay imprevistos y a veces tarda un poquito uno en platicar. Ya vamos a continuar las anécdotas pegaceras y gruperas, pero en esta ocasión vamos a platicar una anécdota grupera. ¿Por qué? Porque precisamente con la persona que vamos a platicar, es de un grupo que se oyó mucho por allá en la época de los ochentas y noventas, claro, que actualmente todavía siguen trabajando, pero ya me dijo él que ahí de vez en cuando, pero lo bueno es que su música todavía se mantiene con vida. De hecho, para que lo identifiquen, precisamente esta agrupación tuvo una canción muy conocida, que que la verdad todavía la traigo en la cabeza, esa que dice, allá viene Bocho, allá va Bocho. Precisamente vamos a platicar con quien es la primera voz, líder, y lógicamente acordeonista de esta agrupación llamada Nube Negra. Un saludo muy especial para mi querido Artemio Peña, ¿Cómo estás, amigo mío? Buenas tardes, Marroquía, pues aquí estamos, a la orden. No, ma... ¿Qué te puedo decir? Aquí andamos todavía, que andale gana, mientras te pueda. Claro que sí, amigo mío, y me da mucho gusto saludarte. Una canción favorita mía, de hecho, ya antes ya había platicado con Artemio, él también tuvo la oportunidad de ir allá a General Bravo Nuevo León, allá por la época de los ochentas noventas, cuando Alés Hirojosa, una persona que vivía por allá en Ciudad Mier, que creo que ya no ha de vivir, me imagino, este, hacía bailes, y bueno, llevaba al Nube Negra por allá, a esos grandes bailazos, de veras, cómo me encantaba, cómo me gustaría regresar a esa época, todas las cosas tan bonitas, tan buena música en vivo, y tanta gente tan especial que uno conoció. En este caso, Artemio Peña, Nube Negra, que tuve la oportunidad de oírlos en vivo, un sabor tipo colombianón, tejanón, vea, técnicamente, porque Nube Negra, creo que siempre es de la, ha sido de la Unión Americana, pero bueno, eso Artemio ya nos lo irá platicando. Mi querido Artemio, mi primera pregunta para ti, ¿de qué año eres y de qué ciudad eres nacido, amigo mío? Yo nací en los Aldama, Nuevo León, en el año 1847. Órale, muy bien, Aldama, Nuevo León, cerquita por ahí de General Bravo, Aldama, pues está cerquita, está unos cuantos kilómetros. Está a treinta kilómetros de General Bravo, a veinte kilómetros de Doctor Fox. Así es, sí. A otros veinte, más o menos de Los Herreras. Así es, sí, pues todos esos pueblos son, todos esos pueblos son hermanos, mi querido Artemio, cómo no. Bueno, ok, Artemio, este, como yo decía y comenté, todo mundo te hemos visto cantando, todo mundo te hemos visto tocando el acordeón, pero yo quiero irme mucho más para atrás. Artemio, ¿cómo, cómo te iniciaste en la onda de la música? Quiero saber cómo empezaste, qué te dio, qué vistes, quién fue tu inspiración, cuántos años tenías cuando recién empezaste a sentir la música en la sangre, amigo, ¿te acuerdas? Pues, mira, yo más o menos empecé como a los, como a los doce años, entre once y doce años. Ajá. Recuerdo bien que mi primera acordeón fue de dos teclados, de dos líneas. Ajá. De botones. Sí, sí. La única de botones. Y recuerdo muy bien que la primera acordeón esa que yo tuve, la cambié por un reloj Timex que me había costado cuatro dólares. Órale, no, está bien. Y bueno, mi querido Artemio, ¿por qué te dio por tener el acordeón? ¿A quién vistes? ¿Por qué te gustó por tocar el acordeón? Pues la verdad es mi mamá porque lo traí en Timex, no porque, pues, mi mamá era muy buena para casar, mi papá, nada que ver. Eh, todo esto viene por el lado de mi mamá. Ajá. Y mis hermanos, pues, todo. El mayor, Nerio Peña, él, 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 todavía toca el bajo texto. Ajá. Y otro hermano que, que también tengo, que, eh, tocaba el veis. Y, y ya cuando yo ya tenía más o menos, eh, diez años. Ajá. Ahí ya, pues, eh, formamos el primer grupo que se llamaba Los Rebeldes del Rincón, ahí en los Saldama, Nuevo León. Los Rebeldes del Rincón, una agrupación que nació en los Saldama, Nuevo León. Órale. Estamos, ¿te acuerdas en qué año sucedió eso? No te acuerdas. Pues no recuerdo exactamente, pero desde que yo tenía diez años, tenía el fue sesenta y cuatro. Ah, ok, no, pues, sí. Sesenta y cuatro, yo ya andaba tocando. Yo desde los, los dieciséis años, y siete años ya andaba tocando yo. Ok. Yo tocaba en ese entonces. Ajá. Ah, ok. Bueno, entonces, cuando ya iniciaste técnicamente con la agrupación Los Rebeldes del Rincón, ¿cuánto tiempo duras ahí en ese grupo, amigo mío? Pues ahí se ocupó unos tres años. Tres años, órale. Bueno. Y luego, ajá. Y yo agarré el acordeón y me empezó a hacer Los Rebeldes de los Saldama. Ya no era del Rincón, eran nomás Los Rebeldes de los Saldama. Ok. Entonces, modificaron el nombre. Ajá. Perdón. Ya en el sesenta y dos, grabamos una, no, 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 grabamos una, un bolero, y ahí nos llamamos ayer Los Rebeldes de los Saldama. Ajá. En el sesenta y seis, ya abajo, con nube negra, ya era nube negra, pero en otro estilo. Sí, sí. En el estilo con teclado, con teclado, con órgano. Ajá. Pero había de los dos. Órale. Está bien. Entonces, nube negra, o sea, después de Los Rebeldes de los Saldamas, se convirtieron en nube negra. Ok. ¿En qué año se convirtieron en nube negra? ¿Te acuerdas? Aproximadamente fue como el setenta y seis, setenta y seis. Órale. Bueno, ya empezando como nube negra, amigo mío, me imagino que ya empezaste a sonar, como dices tú, tocabas con teclado y traías acordeón, traías de los dos, entonces, me imagino que ya empezaste una carrera discográfica, o no? El setenta y dos, logramos el primer disco cuarenta y cinco. Ajá. El setenta y seis, setenta y siete, por ahí fue, grabamos con Mozart, una, un, un LP, en aquellos años, en un LP, que por cierto, nos introdujo Fabián Treviño. Ah, ok. Fabián Treviño, el de abril setenta y ocho, ¿correcto? El de frontera tropical. Ah, sí, sí. No, no, era Costa Chica, ¿no? Andal, no, Costa Chica, perfecto. Sí, 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 que en paz descanse, sí, sí, tienes razón, Fabián, Fabián Treviño era el de Costa Chica, sí, así es. Exacto, en el de Costa Chica. Ajá, qué bueno. Y luego, en el setenta, ochenta y uno, ya grabamos Nueva Negras con el estilo que tenemos ahorita. Antes era otro estilo de Nueva Negras. Ajá. O sea, que. Luego ya en el setenta y uno, ya salió a, 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 Nueva Negras, pero completamente diferente de todo lo que habíamos grabado, de todo lo que habíamos hecho hasta ese entonces. Bueno. Sí, o sea, como yo te decía, eran un vallenato tejanón, ¿no? Un vallenato tejano. Ah, algo de, algo de por ahí. Un vallenato medio, medio entre mexicano y colombiano y bien peña de tiro. Bueno, poquito, porque yo sé que la de canción del Bocho fue un chingadazo en técnicamente. ¿Cuándo fue cuando grabaste esa canción? Eh, en la novia de Bocho fue en ochenta y seis. Sí, sí, yo sé, porque en esa época ustedes iban a generar bravo, me acuerdo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Eh, empezamos con Novia Linda. Ajá. Y luego la indica, y eso después sin que no, porque acertamos a grabar como veintiséis y apuntamos. Veintiséis discos tienes grabados, órale. Pero bueno. Y tengo tres años, tengo tres años de que te salgo uno que te llamo, puedo terminar. Sí, te entiendo, amigo mío, ya en estos tiempos ya no se usa grabar discos, amigo mío, de eso no me tienes nada que platicar en esas épocas modernas, ya los grupos graban de una a dos canciones y las publican por redes sociales, y pues ya no necesitas, ya no necesitas, sinceramente, grabar el disco como antes se necesitaba. Ok, mira, regresándome, cuando sacaste La Novia de Bocho, dime una cosa, cuando grabaste esa canción, fue como quien dice el éxito para ustedes, ¿verdad? Esa fue la que más vendió. Esa, de esa la obtenimos dieciséis mil cassettes en aquel entonces que era, y yo estoy hablando de, y te invito a ti, claro, en el área de Macalian, pues, ¿no? Ajá, sí. Estoy hablando de que fuimos, nos expandimos mucho. Ajá. El éxito fue local, aunque la grabaron mucho, esta canción. Sí. Sí, la grabaron como, nos salió unos cuatro o cinco. Sí, así es. Y, 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 y eso fue en el ochenta y seis, y, pues, ¿qué puedo decir? Esa fue la que más funcionó de todas las que grabamos. Y es una canción, pues, media chusca, ¿verdad? Sí, así es. Y es una de las canciones que yo hice, fíjate, de las pocas que yo hice. Ah, qué bueno, qué bueno que haya salido tu mano esa canción. Yo sé que, pues, como dices tú, tienes veintiséis discos, pero lógicamente, la canción que a mí se me quedó marcada y que me imagino que para muchos fue la novia de Bocho, ¿no? Que, que todo mundo si recuerda al Nube Negra, es por la novia de Bocho, sinceramente. Aunque como dices tú. Sí, así es. Sí, así es. Bueno, oye, y Artemio, y ya cuando logran consolidarse con la canción de la novia de Bocho, ¿ya tuviste más apertura? ¿Fuiste a lugares más lejos o no? Bueno, lo más lejos que anduvimos, digamos, como viajeras de San Juan hasta Camargo, ¿cómo? Está bien, es buena, es buena distancia. No, no, así es que nos vamos a ir hasta, lo más lejos que fuimos fue a Phoenix, Arizona. Arizona. Y a, y a, y a para el otro lado, a Chicago y a Detroit, a Florida. Ajá. Pero nunca fuimos de esos taquilleros que digas tú que íbamos y llenábamos, no, pues no. Nunca, nunca fue así. Ok, o sea que como que dices siempre ibas de grupo segundón, como quien dice, ¿o qué? Pues, yo, yo pienso que sí. O era que apenas nos estábamos dando a conocer. Ahora sí me pidan que vaya por donde quiera, pero, pero ahora ya no sé, ya no tengo ganas de salir. Te entiendo. Sí, no, y es creíble. Amigo mío, si eres el 47, pues tienes toda una vida hecha, brother. Sinceramente, ya cuando. Ya, ya, ya la de, me hablan de música y yo me volteo por el otro lado. Sí, no, no, yo te entiendo, yo te entiendo. Yo creo que tú le haces como los amigos de Cupido, ¿no? Ya no más tocas por ahí cerquita en la región, no más, ¿no? Es lo más que tocas. Así es, así es, así es, yo así lo más, lo más lejos. Bueno, tengo una tocada por allá en Houston, al 19 de este, de este mes que viene. Ajá. El día de los padres. Ajá. Esperemos que, que se haga, porque ya ves con esto que está, esta pandemia que nos trae contados a todos. Sí, sí. Quién sabe si se vaya a realizar o no. Bueno, ojalá que sí, brother, ojalá que, que sí tengas chance de poder participar, digo, porque como quiera, aquí lo importante es que fuiste un creador de un estilo, fuiste un creador de un gran éxito recordado por muchos, y digo, sería triste que te detuvieras, digo, solamente por causas de salud, amigo mío, ¿verdad? Pero solamente por eso se pudo detener, digo, pero que sea así por otra cosa, como que, que sería triste, ¿me entiendes? Sí, estoy entiendo perfectamente. Sí, así es, no, pues yo estoy, estoy, este, como quien dice nada más, yo ya estoy retirando, pensionado, mejor dicho. Ajá. Y la ¿sabes? Eh, porque toco es, pues, ay, no, para que, para que no se me olvide, pero no, no, en realidad, ya no ocupo, ojalá. Sí. Y antes no ocupaba, ahorita menos, porque, pues, ya estoy pensionado. Sí, no, técnicamente se puede decir que ya nomás lo haces por gusto, en pocas palabras. También por necesidad, pero más bien que sí. Pero es que no estorba cualquier cosilla que te ganes ahí, por un ladito, pues, ¿sabes? Sí, claro. No, pues, también, no, pues, como quiera, amigo mío, pues, me da gusto, la verdad, este, haber podido platicar, aunque sea brevemente contigo, amigo mío, poder saber y conocer mi artista favorito durante mucho tiempo, una canción que me dejó marcado para toda la vida. De hecho, mi esposa todavía también se acuerda de esa canción, La Novia de Bocho, y, pues, bueno, qué bueno poder saber de ti, amigo mío, qué bueno poder saber que todavía técnicamente estás activo, ponle que ya no como antes, pero que todavía estás con nosotros, que todavía de vez en cuando sales y promueves tu música, eso es lo que más nos importa a toda la gente, que nos gusta la cuestión de la, de la cuestión grupera, ¿me entiendes? Y, pues, bueno, de eso de que el disco que tienes tres años haciendo que todavía no terminas, pues, ojalá que un día lo puedas terminar, amigo mío. Ojalá. Sí, ojalá. Bueno, Miquel Artelio. No, pues, este, yo no me resta más que agradecerte, Marroquín, la atención que tuviste para conmigo, y, este, pues, aquí estamos a la orden, si, en algo podemos ayudar, o sea, no, no, agradecido contigo, mío mío, la verdad, este, que, y de hecho, le voy a decir a mi gente, yo tenía de amigo, o yo lo tengo de amigo, a Artemio Peña, fíjate, en el Facebook, y ahorita que andaba buscando con gente con qué platicar, este, estuve buscando ciertos artistas que están de aquel lado, y que de repente, que me acuerdo, ya, pues, si tengo a Artemio Peña, le voy a mandar un mensaje, y le mandé un mensaje, oye, Artemio, ¿cómo estás? Soy surano de tal, mira, todos hacen los programas, quiero invitarte, si quieres participar, y que me contesta, órale, o sea, tuve suerte que me contestabas, porque ya le he mandado a varios por Facebook, y no contestan, son bien gachos, eh, pero al menos tú sí me contestaste. No, no, yo, 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 sí, aquí el único problema que puede haber conmigo es que el que no vea el mensaje, o que no vea el teléfono, o la llamada, es la única forma de que no contestaría, ¿eh? No, no, claro, no, pero como quiera, amigo mío, agradecido estoy, gracias, amigo mío, por permitirme platicar contigo, gran acordeonista, gran grupo, el Nube Negra de Artemio Peña, amigo mío, Dios te bendiga, cuídate mucho. Igualmente, Marroquín, saludos a todos los auditorios, y pues ya sabes, un saludo mucho por el Nube Negra de Artemio Peña, y desde el grupo Nube Negra. Muchas gracias, amigo mío, que sigan los éxitos. Gracias, 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 platicando con, pues fue un buen grupo, aunque diga él que no tuvo tanto alcance, pero yo sé que sí habrá gente que se acuerde de él, a mí que es Martemio Peña, el Nube Negra, un grupo que, al menos por toda esta región, lo que fue Tamaulipas, el Valle de Texas, fue un grupo muy escuchado, muy sonado, quién sabe, uno nunca sabe, de repente hasta dónde puedas llegar, pero bueno, me da gusto, y en serio, raza, a él le hablé por Facebook, y sí me contestó, créanme que le he hablado, tengo muchos amigos de grupos, que les he mandado mensajes, oye, quiero que, si quieres participar, ni te peda, bueno, allá ellos, uno en buena onda los invita, digo, pues para que la raza que quiere saber de sus grupos, pues pueda saber, pero bueno, acuérdense, raza, ya les he dicho, no, toda la culpa es mía, no siempre se puede, yo que más quisiera, poderles dar a todos lo que todo el mundo quiere, pero bueno, hoy hicimos una anécdota grupera, porque ya hemos hecho muchas pegaceras, recordando a mi querido Artemio Peña, del grupo Nube Negra, con su gran éxito, la novia de Bocho, allá viene Bocho, allá va Bocho, que por cierto, reconoce que ese tema es de él, raza, si les gustó, ya saben, denle like, si no les gustó, pues dale dedo abajo, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, recuerda, YouTube, José Marroquín, si es de los que le echan cien pesos a tu teléfono para tener quince días gratis el el Facebook, búscame como Música Tropical en Vivo en Reynosa, y raza, no se olviden, el que escucha, aprende, y no hay nada mejor que escuchar a los que siempre han sido, han participado, y han escrito la historia pegacera y grupera.